Hola amigos, hoy vamos a hacer un bizcocho esponjoso de leche que a todos les encantará. En un bol agregaré 4 huevos y batir bien con una batidora eléctrica. Luego agregaré una taza de azúcar y seguiré mezclando. También agregar media taza de aceite. Ahora voy a tamizar 2 tazas de harina para todo uso. Una cucharada de levadura en polvo y voy a mezclarlo bien con la espátula. Me gustaría saber de qué ciudad o país nos miran y agradecer a todos los que siguen nuestros videos. Me alegra que estén disfrutando de las recetas. Reservar esta mezcla. Ahora en una sartén voy a poner una taza de leche. Dos cucharadas de mantequilla. Y mezclaré bien. En cuanto empiece a hervir, apago el fuego y le agrego una cucharadita de esencia de vainilla. Verter esta mezcla en la masa y mezclaré hasta que quede homogénea. Prepara esta receta de bizcocho de leche en casa y luego vuelve aquí para contarme cómo quedó. Estoy segura de que estará delicioso y a todos les encantará. Voy a poner esta mezcla en una forma untada con mantequilla y espolvoreado con harina para todo uso. Luego la pondré en un horno, precalentado a 180 grados, durante 40 minutos. Y nuestra receta de bizcocho de leche está lista, mira lo deliciosa que está. Ahora solo corta un trozo y disfruta. Espero que hayas disfrutado de esta receta. Muchas gracias por ver este video hasta ahora. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video Gracias por ver el video